Bueno, Romy, hay mucha expectativa, la verdad que esta semana es clave respecto a la renegociación de la deuda. ¿Vamos a dar los datos económicos? Bueno, acompáñame a la esquina que vamos a ver la placa. Muy bien, enseguida vamos a ver los datos económicos del día. Ahí está. Bueno, vamos a hablar del dólar turista que aumentó 94 pesos con 48 centavos. El dólar contado con liqui bajó 109,72. El dólar lu tuvo un descenso también 125 pesos. El riesgo país ha bajado, mirá qué dato, 2.527 puntos. Y el verbal ha bajado en 1,5%. Bueno, destaco, ya que estás ahí, Romy, el riesgo país que bajó. Hay mucha expectativa sobre esta extensión que hubo mañana a la tarde. En esta nueva extensión se vence el plazo para que el Ministerio de Economía negocie la deuda de la Argentina. Así que va a ser una semana clave. Por lo menos el riesgo país bajó y es un buen dato. Y sobre todo con lo que estaba pasando en Wall Street, que parecía que estaba en aumento. Y por lo que vemos, bajó. Muy bien. Bueno. Bueno, volvemos. Dale. Bueno, dejamos los datos económicos de este día y vamos a ver a continuación un informe. Hay mucho temor en el mundo. De hecho, lo habíamos mencionado en Europa. La posibilidad de una segunda ola de coronavirus, de un rebrote. Bueno, hay alerta en China porque han resurgido algunos casos. Y este es el informe. 22.38 de la noche y nos vamos a ir para Bolívar porque un vecino habría abierto un paso clandestino para cobrar peaje.